Bueno, muy buenos días mis queridos estudiantes de la plataforma virtual de emprendimiento. Nuevamente les doy la bienvenida a la siguiente unidad, que es la unidad número 3, donde vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con el derecho laboral. Ya recogiendo todos los conceptos anteriores de las unidades y practicidad de cada una, sabemos que la unidad 2 terminamos o culminamos con la parte del plan de negocios. Entonces es de vital importancia que en el proceso del plan de negocios, como tal, podamos también conocer todos los aspectos legales, lo que tiene que ver con el derecho laboral, qué es, de qué forma lo introducimos en nuestras empresas o en nuestro plan de negocio, es importante conocer la legalidad, los derechos y los deberes a los que se debe acoger una persona cuando es dueño de su organización o simplemente por competencia de nuestro propio desarrollo profesional. general. Entonces básicamente estipule o la unidad del contenido como tal, nos va a mostrar la definición del derecho laboral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con contratos, porque en la parte del plan de negocios vamos a manejar todo lo que tiene que ver con la empresa, ¿sí? El cuerpo de la empresa, los empleados, el recurso humano. Básicamente esto va aplicado todo el recurso humano cuando hablamos de contratos, ¿sí? Que ustedes como bien lo saben, un contrato como tal es un acuerdo formal que se hace con una persona o con la persona que va a ejercer unas funciones dentro de nuestra organización o empresa. La parte legal del contrato, los derechos como tal que tiene la persona cuando firma un contrato, ¿sí? Las modalidades de contrato, ¿qué tipo de contrato encontramos, pues, en la sociedad? Y esto todo ajustado al código de comercio reciente, al código laboral, perdón, reciente que tenemos según, pues, nuestras normas y leyes colombianas. Las prestaciones sociales, ¿cuáles son las prestaciones sociales? Sabemos que, pues, generalmente nuestra vida normal escuchamos y también cuando, pues, ya las personas que se encuentran laburando conocemos que existen seis prestaciones que son las más conocidas, dentro de ellas vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, lo de la caja de compensación, todo lo que tiene que ver con SENA, con parafiscales, entonces, pues, es importante tener ese conocimiento y tenerlo claro para saber cómo aplicarlo, pero ya desde el punto de que tú eres el gerente o que tú eres el dueño de la organización. Además de conocer, pues, los porcentajes que la ley aplica con respecto a algunos descuentos, ¿sí? Ya depende también, pues, básicamente del salario. ¿Cómo podemos conocer del salario? Pues, acerca del salario, en la unidad también vamos a encontrar un contenido, desde la historia como tal, ¿sí? Que se empezó, pues, a tener el concepto de salario, desde su tiempo como tal histórico. También vamos a identificar unos grandes pensadores o economistas, digamoslo así, que tiene influencia sobre lo que tiene que ver con el concepto salario. Prácticamente, pues, para la gente que ya conoce o para nosotros, digamos que nuestro nivel de escolaridad, en alguna oportunidad hablamos del economista Carlos Mars, quien, pues, implantó unas metodologías y tenía unos ideales que prácticamente marcaron nuestro desarrollo social. Sí, entonces, respecto al salario, también, pues, tiene sus opiniones y sus ideas que quedaron plasmadas y podemos verlas en el modelo actual de la sociedad, ¿sí? Algunas. Otras, pues, definitivamente, frente a la realidad, se frenaron y, pues, tomaron rumbo las puertas, las realmente que quedaron como concepto, básicamente. Vamos a ver las características de un salario, ¿sí? Sabemos que, pues, existen varios tipos de salario, pues, que existen diferentes aspectos del salario, por eso es bueno conocer, porque hay un salario que es nominal, básicamente, que es el que nosotros vamos a manejar en una organización o empresa, que es el de papel moneda, ¿sí? Está el salario real, que es el que mide la economía como tal. Entonces, que nos vamos a ver en la unidad del contenido general, para irlo orientando hacia una parte específica. Entonces, ahí podemos ver que es un salario real también, que tiene que ver con las variables económicas, con la inflación, con el costo de vida de una persona, y que tan importante es también conocer la jerarquía de encargos dentro de nuestra organización para medir, digamos, según el salario básico, que es el mismo salario mínimo legal vigente, ¿cómo podemos medir las competencias de esa persona de acuerdo, pues, a sus competencias laborales o profesionales? ¿Cómo podemos medir ese salario base para que aumente o bien para que sea el salario base legal vigente? Que, como ustedes saben, de ese salario no se puede disminuir el trabajo de una persona, a no ser que sea, digamos, un tipo de pago de jornal que es diario, o que sea por hora, pero, pues, básicamente, ilegalmente, está reglamentado que un salario debe extenderse o se puede, se debe cancelar no mayor a 30 días, ¿sí? Existen, pues, varios tipos de pago salarial. Sin embargo, pues, dejo la aclaración. El salario que se nos brinda en una empresa que nuestro empleador nos cancela, no puede ser superior en tiempo a los 30 días que corresponde a pago mensual como tal. Pues, podemos ver también, básicamente, dentro de los tipos de salario, por qué se estipula un salario y cuáles son, digamos, como las, digamos que el salario es una motivación, ¿sí? Aparte de que se creó como un intercambio del empleador-empleado, ¿sí? Y un compromiso formal como tal, de pago por las competencias o por las labores básicas que realiza un empleado, es un estímulo de vida. Ustedes saben que, pues, básicamente aquí trabajamos, o todos trabajamos, por obtener nuestros recursos monetarios y poder, pues, tener una vida, llevar una vida con bienestar social. Además, pues, también vamos a ver el tema de las jornadas. Básicamente sabemos que existen diferentes jornadas y que, aparte, aplicamos, de acuerdo a las jornadas, algunas pagos extraordinarios, que también tienen que ver con el salario, nocturnos o dominicales, que, pues, la ley regula. Entonces, que tenemos, pues, también para conocer, digamos, las generalidades de las jornadas, qué tipos de jornadas hay. Y además de eso, ya después de recorrer toda la unidad, desde el derecho laboral, pasando por contratos, salarios, prestaciones sociales, que básicamente es todo lo que aplica, pues, al recurso humano como tal, regido por las leyes del Estado, también vamos a pasar, pues, además de las jornadas, por las causales determinaciones. ¿Sí? ¿Por qué causar un empleado puede decirle al empleado, no trabaja usted más conmigo? ¿Sí? ¿Por qué causales? ¿Y cuáles son las legales? Y también los mecanismos de defensa que podemos tener, no solo como empleadores, sino también como empleados. Entonces, pues, ha sido un placer para mí mostrarles o darles a conocer la unidad. Espero estén a gusto con estas unidades de emprendimiento que hemos visto. Espero sea, pues, de mucho valor para ustedes. Y nada, muchas gracias. Espero, pues, en conclusión podamos ir formando el plan de negocios de tal forma que se realice de forma, de una forma productiva para ustedes de resultado y de éxito. Muchas gracias y los invito, pues, a divagar en esta unidad y a enriquecerse con conocimiento. Hasta luego. ¡Gracias!